Buenas tardes compañeras, buenas tardes a los televidentes. Crece el nerviosismo en los coloneses ante tantos hechos violentos, sobre todo la incidencia de homicidios. A pesar del programa Barrio Seguro, la puesta en marcha del Plan Cuadrante y la presencia de la Fuerza Águila, que a diario se ve recorrer el casco y el sector transsísmico de Colón, anoche del miércoles una empresa de empaques ubicada en el corregimiento de Buenavista, Distrito de Colón, fue la escena del homicidio número 33. La víctima, un humilde agente de seguridad. Informe preliminar reveló que, al parecer, sujetos atacaron al trabajador para despojarlo del arma de fuego que le proporciona la agencia de vigilancia para cuidar los comercios que contratan sus servicios. El seguridad fue brutalmente asesinado, recibió siete impactos de bala en el rostro, tórax y brazo. Quedó tendido boca abajo frente a la entrada de la gariza, sitio donde le encontraron unidades de la policía que llegaron tras el reporte de un hecho violento en el sector. A su llegada personal de criminalística, recabaron posibles evidencias. Luego, el médico forense examinó el cadáver para establecer y precisar qué causó las heridas y dar paso al levantamiento por funcionarios del Ministerio Público. Pasadas las doce de la madrugada, el cuerpo del vigilante fue extraído del lugar para trasladarlo a la morgue provincial, donde se le realizará la necropsia. Los agentes de la DIJ iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los homicidas. Es lo que podemos informarles por este hecho violente que se registró en horas de la noche de este miércoles acá en la provincia de Colón, específicamente en el conocimiento de Buenavista, compañeros. Continuamos con ustedes en los estudios. ¡Gracias!